Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sí, realmente es algo muy importante para nosotros. Cumple los 65 años como institución. Bueno, es algo que nos llena de orgullo y aquí estamos festejando. ¿Con quién estás, Sergio? ¿Quién te acompaña? Me acompaña el león pasado director internacional, Jorge Bortolosi. Jorge, un gusto recibirlo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. El gusto es mío y mi esposa de Marta por estar nuevamente aquí en este club que siempre nos ha atendido también pero fundamentalmente orgulloso porque es un grupo humano que cumple 65 años de compromiso con su comunidad que ha hecho obras tremendamente importantes que perduran aún en San Carlos Centro y bueno, son una referencia en todo nuestro distrito. Así que motivo para festejar, para recordar y para construir nuevamente fraternidad entre todos los leones. La verdad que cuando hablamos del Club de Leones y hoy justamente que recordamos el aniversario del arco de San Carlos, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar. Sí. Siempre de San Carlos se destacó, ¿no? Por las acciones que realizan y por, como es el objetivo de los leones, la solidaridad para con la gente, ¿no? Exactamente. Es la razón de ser de nuestro movimiento, es la internacionalidad y dentro de ellos, por supuesto, que es el servicio. Y San Carlos ha cumplido permanentemente con sus metas, con los estándares que tiene el IONS para que los clubes se vayan adecuando a los tiempos y por supuesto que pase a ser un club enteramente de un servicio comunitario y en todas las actividades desarrolladas aquí, todas las vicisitudes que ha atravesado la comunidad desde problemas climáticos hasta la enfermedad como la pandemia han estado siempre presentes, pero insisto, no solamente aportando a la comunidad de San Carlos sino haciéndose escuchar y proponiendo cosas muy importantes para todo nuestro distrito que forman las provincias de Santa Fe, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Río y Corrientes. Pero por supuesto, clubes de leones de San Carlos junto con todas las cosas que fabrican y que elaboran aquí y su gente es conocido del cristal hasta las golosinas en todo el país. Por supuesto. Jorge, ¿cuáles son las campañas internacionales que realizan los leones? Bueno, ya desde el año 2015 se comenzó a trabajar muy fuerte en lo que le llamamos causas globales que San Carlos siempre participa muy muy fuerte y hemos incorporado el medio ambiente como una actividad convocante muy convocante preservar el medio ambiente y bueno, últimamente en lo que es incendios e inundaciones estamos permanentemente colaborando, inclusive con dinero a nivel internacional para que las familias más damnificadas vayan cubriendo las necesidades mínimas actualmente Montecasero, Concordia, Posadas, Resistencia, Corrientes, Capital, Concordia aquí en la provincia de Entre Ríos y últimamente en Villocampo. También estamos trabajando en la visión, ¿verdad? Somos abanderados precisamente en cuanto a operaciones de cataratas pero ahora estamos básicamente en la prevención. San Carlos forma parte de un proyecto, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, tenemos un proyecto nuevo que nació de la fundación y de 15 clubes de leones de nuestro distrito, o dos, en el cual vamos a adquirir los nuevos pesquisadores. Son de origen alemán, así que son de alta generación y de muy buen porcentaje de... Es una subvención de 100.000 dólares que precisamente los 15 clubes lo forman y la idea nuestra es que el presupuesto tenga un tremendo impacto en todo el país. La prevención precisamente en aquellas personas que están, de los niños que están en la escuela. Cáncer infantil, cáncer pediátrico, se está trabajando muchísimo y es una situación, una causa que estaba, si de alguna manera, encapsulada, nadie la tenía. Tenía la visibilidad que tienen otras situaciones y nosotros, generalmente, la hemos puesto en relieve. Hemos informado, teniendo en cuenta que aquellos niños con cáncer que provienen de familias humildes o de necesidades básicas insatisfechas, el 80% no sobrevive, a diferencia de aquel que tiene todas las comodidades o todas las condiciones para la atención. Entonces, la contención de la familia, eso se está haciendo en la plata y hay varios lugares donde se está generando la mayor comodidad para alojar a las familias cuyos niños tienen tratamiento ambulatorio o concurren periódicamente, precisamente, a los efectores de salud. Algo que se trabaja mucho en muchos sitios, casualmente nos comunicamos días pasados con Río Gallegos, Santa Cruz, pero que es todo el mundo, que es mitigar el hambre. Cómo trabajar con los comedores escolares, con los comedores comunitarios, cómo financiar también vehículos que tengan la capacidad para transportar esa comida y que llegue de la mejor manera posible. En todo lo que tiene que ver, precisamente, con este último tiempo, trabajando con el SIF, con nuestra fundación, en la juventud. ¿No es cierto? Entonces, el programa de intercambio, lectura en acción, todo aquello que esté relacionado con consolidar, fortalecer, es poder generar en los niños autoestima, darle herramientas para que, teniendo en cuenta lo que hoy significa el bullying, el consumo de sustancias problemáticas, el tabaco, el alcohol, la repitencia, la falta de condición al estudio, eso de alguna manera que el niño tenga la fortaleza suficiente para decir que no cuando tiene que decirlo y fundamentalmente ser artífice él de su propio destino. Gracias. Gracias.